hermanos y amigos dios les bendiga gracias gracias por estar viendo este vídeo aquí estoy con un nuevo vídeo amigos que se trata de la escala de mi mayor en el saxofón alto espero que les sea de ayuda espero que les guste espero que sea de una bendición para ustedes así que amigos es la escala de mi mayor en el saxofón alto así que espero que se queden espero que se suscriban como les digo repito nuevamente espero que sea una bendición y si es así por favor déjenlo en los comentarios y si fueran tan amables y quieren colaborar con este canal también lo pueden compartir con algún amigo o algún familiar para que también se pueda informar y pueda también acercarse a ver este canal así que vamos con la escala de mi mayor vamos entonces con la primera nota de la escala que sería mi mayor vamos entonces con la siguiente ronda ya con con la con el botoncito de octava entonces sonaría así son las mismas notas así son las notas amigos que yo utilizo utilizo la piedrecita de acá arriba y estas dos de abajo miren es como hacer un sol pero es hasta arriba entonces el re sostenido yo lo hago de esta manera estos dos botones que están aquí arriba amigos este que está de primero y este que está a la par y con la octava puesta es la nota re sostenido entonces amigos un ejercicio podría ser amigos les voy a enseñar entonces un ejercicio que podría ayudarles a mejorar a memorizar tal vez esta escala o si no pues podría ser un ejercicio también para ayudar a mejorar su velocidad podría ser así ahora con la octava y y y y y como ya les he enseñado en todos mis videos ustedes podrían hacerlo en la primera parte podría ser lento y a medida que ustedes van practicando vayan pues aumentando la velocidad así sería amigos espero que este video les sea de gran ayuda y si es así por favor déjenlo en los comentarios bendiciones y suscríbanse